Sí, claro que sí. Este nuevo proyecto que estamos comenzando, como tú lo dices, para nosotros es muy importante y nos ilusiona mucho, ya que tenemos una gran meta de aquí a pocos años para poder lograr el objetivo que es clasificar el Mundial y también seguir sumando módulos juntos para llegar bien a los partidos y también que haya una Copa América dentro de poco tiempo, también dentro de dos años, para llegar de la mejor manera posible. Estamos muy ilusionados. Bueno, la verdad que este módulo a nosotros nos hace muy bien. Sí es verdad que hace poco terminamos nuestros torneos, pero a nosotros nos hace mucha ilusión venir aquí y compartir y trabajar con todos los compañeros, ya que nos sigue ayudando como grupo para poder conseguir el objetivo más adelante. Y obvio aquí en Europa también que es mucho mejor, ya que las instalaciones y todo lo que te puedes conseguir aquí, nos hace mejor jugadores, nos hace mejor que los entrenamientos vayan bien y bueno, estamos muy contentos por eso. Sí, bueno, con la convocatoria, el módulo, mejor dicho, en conjunto, es muy bueno, muy bueno porque a ellos les ayuda mucho y a nosotros también. Cuando yo cuando tuve la posibilidad de estar en la sub-20 y poder entrenar con la absoluta, fue una sensación muy linda porque, bueno, están los referentes y uno siempre quiere estar ahí y obviamente yo sé que a ellos les hace bien estar aquí con nosotros y bueno, ojalá se siga haciendo porque, porque bueno, nos ayuda a nosotros y a ellos también, obviamente, y también contentos de cómo lo están viendo en el torneo. Bueno, la verdad que hemos comenzado un proceso bastante bonito. La sintonía con la que se está trabajando en estos momentos, en la selección es bastante buena. Yo creo que todo va muy bien de la mano, desde lo que es la dirigencia, desde el cuerpo técnico, los jugadores, se les ve una alegría enorme por el cambio que hemos pegado. Y de ahí en adelante, la manera en que estamos trabajando es la acorde para cumplir los objetivos que es lo que queremos de ir al Mundial de 2026. Sí, la verdad que ha sido una concentración, está siendo una concentración bastante bonita. La verdad que, como lo dije anteriormente, la manera en la que estamos trabajando es la adecuada, unas condiciones bastante óptimas para así no tener ningún tipo de excusas y poder sacar todo el rendimiento de todos los jugadores. Y la verdad que súper contento, muy ilusionado en lo personal y al grupo se le nota también que estamos trabajando de muy buena manera y así tienen que ser las cosas. Sí, es de muy buena manera trabajar con ellos. En un momento también tuve de ese lado y creo que sirve muchísimo poder entrenarnos con jugadores de la Selección Absoluta, en el caso de ellos y en el caso de nosotros también para conocerlos, porque el día de mañana al final ellos serán el relevo y el futuro de la Selección Absoluta y yo creo que es un ganar-ganar, ellos entrenar con nosotros y nosotros con ellos. Sí, mira, la verdad que me llena de mucha ilusión este nuevo ciclo porque se percibe otro tipo de atención a recibir mensajes por parte del grupo, la intensidad con la que los chicos se están entrenando, la idea que tiene el profe, la experiencia que traen. Creo que se está empezando a consolidar un nuevo proyecto. Es verdad que está apenas iniciando, que tendremos que trabajar mucho, pero ya en estos días que hemos estado aquí juntos se percibe una alta competencia dentro del grupo, una competencia sana, una competencia que va a hacer sí que nuestro nivel se eleve y que vengamos por los niveles de atención siempre bien altos. Mira, las condiciones de trabajo están siendo magníficas. Agradecemos a todas las personas que han hecho posible que la Selección tenga este tipo de escenarios para trabajar. Necesitábamos porque hace mucho que no podíamos trabajar juntos, hemos siempre, cuando se empezaron los ciclos anteriores, se compitió de una vez. Ahora hemos tenido tiempo para trabajar, para conocernos más. También se han sumado algunos muchachos. Antes estaban los chicos U21. Entonces, es un roce lindo para ellos y para todos nosotros podernos contagiar también de toda esa juventud. Y venir aquí con mucha ilusión. De verdad que estoy muy contento y muy ilusionado por todo lo que estamos empezando a vivir. Mira, este módulo de trabajo con la Sub-20 creo que es fantástico, por lo que tú mencionas, de que se lleguen de esperanza, de poder trabajar para estar aquí y para estar aquí por mucho tiempo. A su vez, que tienen una oportunidad muy linda de competir en torneos tan importantes como el que están compitiendo. Nosotros quizás a esa edad no teníamos esa oportunidad y son oportunidades que le va brindando este crecimiento que va presentando la Federación, el cuerpo técnico. Estoy, la verdad, muy, muy ilusionado. Tengo muchas ganas de trabajar, de estar siempre aquí presente, dando mi contributo. Y que estos chicos jóvenes sigan creciendo porque van a alzar el nivel de competición de nuestra selección.